Hoy yo le envíe un mensaje, diciéndole Hoy yo le envíe un mensaje, diciéndole De amor, y que sufrí yo sufro ¿Qué me pasó con esa noticia? Hoy yo le envíe un mensaje, diciéndole Hoy yo le envíe un mensaje, diciéndole De amor, y que sufrí yo sufro ¿Qué me pasó con esa noticia? Hoy yo le envíe un mensaje, diciéndole Enloqueciendo en el frío, pero decido en la puerta Y entiendo que nuestro amor se lo llevo en miento This is real love, sin emordimiento Y yo quisiera entrar, tu puerta toca Mi madre aunque sea un menudo más Odelame yo quisiera entrar, tu puerta toca Mi madre aunque sea un menudo más Hoy yo le pido un mensaje, diciéndole Hoy yo le pido un mensaje, diciéndole Y ahora no eres la misma de ayer, lo sé Yo me muero por ti, eso tú no ves en veces Me estás buscando una solución Porque no me das nada y me das una explicación De por qué tú te fuiste y hiciste que me rebajara Pero nunca vas a ser amada como yo te amaba Nadie te va a dar lo que yo te daba Pero tú no lo ves porque andas cegada Y yo quisiera dejar tu puerta a tocar Dame a que soy un papá Y yo quisiera dejar tu puerta a tocar Dame a que soy un minuto más Hoy yo le pido un mensaje, diciéndole Hoy yo le pido un mensaje, diciéndole Mi amor, y que sin ti yo sufro Que me paso a pesar de ti Y lo que siento te lo tengo que escribir Mi amor, y que sin ti yo sufro Que me paso a pesar de ti Y lo que siento te lo tengo que escribir Oye, Jamie, el Weaver Estos son los dueños de la ciudad Los dueños de libertad Sosa Y lo que a mi casa El futuro Tanto Otra mapa Salgo O el centro fin Oye O que a mi casa O que a mi casa Estos son los dueños de la calle Los dueños de los dueños de ellos Y yo mis sus Y yo puedo alimento Sosa Mando Gracias.